Ya empezó la pelea Ya empezó la pelea Eso es técnica de gente que saben judío Vamos a reacción Vamos a reacción A reacción chicos Echaron un tío Echaron un tío ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí, coño! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso es algo bueno! ¡Eso es algo bueno! ¡Pero vos apoyaron ese título! ¡Eso es algo bueno! ¡Oh! ¡Eso es algo bueno! ¡Eso es algo bueno! ¡Muchos billetes!